Bueno, vamos, se me cae el celu... vamos Atiéndeme... quiero decirte algo... Quizás no esperes... doloroso tal vez... Escúchame... y aunque me duele el alma... yo necesito hablarte... Y así lo haré... nosotros... Que fuimos tan sinceros... que desde que nos vimos... amándonos estábamos... Y nosotros... que del amor hicimos... un sal maravilloso... No pase tan divino... Y nosotros... que nos queremos tanto... Debemos separarnos nosotros... no me preguntes más... Caído en falta de cariño... Te quiero... con el alma... Te juro que te adoro... y en nombre de este amor... Y por tu bien... te digo adiós... Te juro que te adoro... Que en nombre de este amor y por tu bien... En nombre de este amor y por tu bien... Te digo adiós... Y en nombre de este amor... Y en nombre de este amor y por tu bien... Te digo adiós... Y en nombre de este amor... Y en nombre de este amor...